¿Dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Ay, qué bueno. ¿Para dónde vamos? ¿A dónde vamos, Vicky? Dime. Dime a dónde quieres que te lleve. ¿A dónde quieres que te lleve? Dime. Vicky, ¿a dónde vamos? Dime. Dime a dónde vamos. Ajá, cuéntame. Dime dónde vamos. Ajá. Vicky. ¿Sí? Vicky, ¿vamos? Si se preguntan de quién es ese zapatito, ese zapatito es de Kevin. Ahora Kevin ya tiene 22 años. Y ese zapatito fue su primer zapatito. Hace, uh, imagínense, ya 22 años. Así es que, ¿quién más de ustedes? Cuénteme, ¿quién de ustedes guarda una prendita de sus hijos de cuando eran bebés? Cuéntenme, por favor, en los comentarios. ¿Vicky? ¿Mamá? ¿Ah? Mírame. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Vicky, Vicky? Ay, Vicky. Ay, Vicky. Hola. 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 Estoy tratando de tomarle la foto del portado. Ok, ¿vamos a ir o no? ¿Por? ¿Eh? ¿Vamos a ir o no? Vicky. ¿Ah? ¿Para dónde vas? ¿Ah? ¿Para dónde vas? Vicky. Así ves. Vicky, tiene gente que eres. ¿Pesito? Hello, hello. No. Oh, Vicky. Bravo, Vicky. Hola. Hola. Ay, qué bonito. Hola. Hola. Oh, bravo. Bravo, Vicky. Bravo, Vicky. Vicky. Orra. Vesito. Vesito. Mua. Urra. Uuuh. 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 Bravo, Vicky. Uuuh. Uuuh, Vicky. Uuuh. Yay, Vicky. Uuuh. Vesito. Mua. Mante besitos. Vaca, burrito. Ay, qué bonito. Vecito. Oh. Mua. Vecito. Uuuh. 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 Gua, 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 gua. Vecito. Mua. Vicky. Urra. Uuuh. Uuuh. Uuuh, qué bonito. Ay, qué bonito. Vicky. Ay, qué bonito. Vecito. Que bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. ay que bonito ay que bonito cotorrito a venciavano a venciavano ay que bonito Vicky 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 va azeitando Vicky 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 ay que bonito bye bye Bye! Piggy! Ay, qué bonita! Ay, qué bonita! Ay, qué bonita la Piggy! Hola, hola! Grrr! 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 Go inside! Good job, Piggy! Ay, qué bonita la Piggy! Ay, qué bonita la Piggy! Grrr! Grrr!